Argento, el caballo blanco. Hay de Flesca, Maya. De Editorial Mariscal. Argento, el caballo patriótico. Era blanco como el caballo de San Martín. Su cuidador, Pedro, lo cepillaba y alimentaba. Argento se destacaba por su presencia esbelta y por su fortaleza. Era el asignado para llevar al granadero primero del regimiento de granaderos a caballo. Parecía que sabía que era hermoso y valiente, porque se dejaba adornar con los arneses de cuero cuando lo preparaban para los desfiles. Pero algo ocurrió ese 8 de julio. Un día antes del desfile más importante, Argento se clavó una astilla en la pata izquierda delantera. Pedro se desesperó porque la herida sangraba. De inmediato la limpió y puso árnica sobre la lastimadura y fendió la pata de Argento, quien no se quejó en ningún momento. El 9 de julio, Pedro se levantó más temprano que nunca. Fue al box donde descansaba Argento y lo encontró tranquilo. La medicina le había curado la herida. Luego le colocó dos enseres de cuero. Argento se movió, se sacudió y lanzó un fuerte bufido. Ese 9 de julio, el público pudo admirar la bella estampa del caballo blanco, que iniciaba el desfile del regimiento de granaderos a caballo por la avenida Libertador, en Buenos Aires. Argento hacía recordar al caballo fuerte y valiente de San Martín. ¡Colorín coloreado! Este cuento se ha terminado. ¡Chao!